Te voy a enseñar cómo llevarte más de 38 dólares en productos de Walgreens por menos de 11 dólares. Así como lo escuchas y esto va a ser sin navegar con cajeros ni nada de eso. Simplemente vas a poner tu orden para recoger en la tienda. Te explico cómo. Y para que la oferta te quede mejor, chécate en tu aplicación si tienes este cupón. Ya que este nos dice gasta 30, recibe 7 dólares en Walgreens Cash. Lo único que tienes que hacer es gastar la cantidad de 30 dólares en productos antes de cupones y antes de impuestos. Con este no podemos pagar con Walgreens Cash. Pero chécate todo lo que hace Iván a esta compra que te va a quedar buenísima. Vas a estar aprovechando los shampoos de L'Oreal El Beef. Los desodorantes de L'Oreal en la tienda están en $5.49. Hay un cupón de la tienda de $2 de descuento en la compra de dos. Vamos a comprar la cantidad de dos. El cuponcito se ve así, así que asegúrate de darle click. Para los shampoos L'Oreal tenemos este que vendría siendo un cupón manufacturero aunque no tienes que darle click ni nada. Es un descuento automático en el carrito también de $3 al comprar dos. Así que nos vamos a llevar dos shampoos. Puedes combinar shampoo y acondicionador o solamente shampoo. Si esta es tu primera vez ordenando en línea para recoger en la tienda, cuando entres a buscar el producto que te estoy mencionando, vas a asegurarte que en estas opciones de aquí diga pick up. Y en esta parte de aquí abajito dice la tienda en la que se supone que lo vas a recoger. Si no sabes o no tienes la tienda aquí marcada, le vas a poner aquí y te va a dar la opción para que pongas tu código postal y te van a salir las tiendas cercanas. Y lo mismo, pues ya una vez que escogiste una tienda, solamente lo vas a hacer la primera vez cuando pones el primer producto. Ya después lo único que te tienes que asegurar es que cada producto que pongas esté seleccionada la opción que dice pick up. Lo siguiente que vas a agregar va a ser uno de estos que son un eye wash. Es como para lavar los ojos, como cuando algo te cae, algo te pasa en los ojos. En lugar de tallártelo, lo recomendado es lavártelo. Este es un agüita para lavar los ojos. Están en el precio de $5.99 y tenemos dos cupones en la aplicación. Uno de $3 de descuento que es cupón de la tienda y uno de $3 de descuento cupón manufacturero que van a hacer este producto completamente gratis. Así se ve el cupón de la tienda. Este dice With My Walgreens. Y así se ve el cupón manufacturero. Simplemente dale click a tus cupones. También vas a estar agregando un detergente del Gain. Vas a agregar la botella más grande del Gain que está por el precio de $15.99. Tenemos cupón digital de $4. Y el cupón se ve de esta manera. Y por último, pero no más importante, vas a agregar al carrito una mayonesa de esta de Hellman's. Está por el precio de $5.49 y tenemos cupón digital de $3. También hay otras que no es la mayonesa light. Es la que es para pachurrar. Está en 7 y algo. Tú puedes elegir si te llevas la otra o esta. Pero esta es más económica. Y el cupón que tenemos se ve de esta manera. Al final, tu carrito se ve a ver algo así. Vas a llevar uno de estos, uno de estos. Una mayonesa de Hellman's y dos shampoos de L'Oreal. Después de poner todos los productos en el carrito, tu total debe de verse así. Como de $38.45. Pero también vamos a utilizar un código de descuento para no pagar todo eso de nuestra bolsa. Aquí, de hecho, ya se ve mi descuento aplicado. Vas a agregar la palabra EG15 y te va a estar descontando $3.07. Ok, si tú eres nuevecita, vas a deslizar ya que tienes las cosas en tu carrito y vas a poner aquí el código de promoción EG15 y en el signo de más. Y ya se te va a aplicar que se ve como está aquí. Ok, en ese total o en todos esos productos llevamos $38.45. Llevamos el cupón digital de la tienda de Walgreens de $3 para los productos de los ojos. Llevamos cupón de $2 de descuento en la compra de dos también de Walgreens. Y el código de descuento también de Walgreens. Esto lo tomo en cuenta porque acuérdense que al principio les dije que íbamos a utilizar un perk que nos dice gasta $30 para recibir $7. Bueno, a ese perk le afectan los cupones de descuento, los cupones With My Walgreens. Al decir cupones de descuento me refiero a los códigos de descuento, perdón. Códigos de descuento nos afectan y los cupones que dicen With My Walgreens. Ok, llevamos $38.45. Estos que hice promos en coupons siempre son los cupones de la tienda. Aquí se ve que nos baja $8.06. Si le restamos esto todavía quedamos en $30.39 para esta compra. Así que todavía calificamos para el perk. Y llevamos $13 en cupones manufactureros que estos no nos afectan. Después de estos cupones nos quedan a pagar solamente $17.39 más los impuestos. Pero vamos a recibir $7 en Walgreens Cash por gastar $30. Esto no se puede pagar con Walgreens Cash. Vas a pagar $17.39. Pero te van a regresar $7. Haciendo toda esta compra por solamente $10.39. Y recuerda que solamente el botezote de gain cuesta $15.99. Dime si es o no una super compra. Y en esta parte de aquí te muestra los Walgreens Cash que vamos a recibir. Ya solamente le das en Proceed to Checkout. Y listo. Si tú eres nueva haciendo órdenes para pick up. Quédate que te voy a dar una explicación breve. Ok, le vas a poner aquí donde dice Proceed to Checkout. Te va a mandar a esta pantalla donde te dice la tienda en la que vas a estar recogiendo. Yo aquí tengo una persona designada para recoger. No sé por qué. Pero bueno. Aquí estoy yo misma para recoger. Y abajo te salen los productos que estás encargando. Esta persona que va a recoger tú la puedes cambiar. En caso de que tú no vayas a recoger tu propia orden. Puedes poner el nombre de tu esposo o de quien sea. Nada más van a dar el apellido cuando lleguen a recoger su orden. Pero esto es en caso de que quieras mandar a alguien que no eres tú. En la parte de abajo ya no se ve. Pero aquí abajito está para que le pongas en continuar. Una vez que continúas te va a salir esto que sería la parte para sustituir productos. Yo siempre lo dejo aquí prendido. Que es para que me sustituyan los productos. En caso de que no haya me los cambien por productos de otra marca. Y mi total normalmente no cambia en Wall Street. Se respetan el precio que ya te ibas a cambiar. Perdón que ya te ibas a pagar. Aunque te cambien los productos. Y estas son las opciones. Puedes poner que te lo cambien por la misma marca. Aunque sea una diferente tamaño o diferentes unidades. O le puedes poner para que te lo cambien por cualquier marca. O para que no te lo sustituyan. Esto vas a hacer con cada producto. Y le das en continuar. Esta oferta no la vas a pagar con Walgreens Cash. Para que te den tu Walgreens Cash de regreso. Ya que si usas Walgreens Cash no vas a ganar Walgreens Cash. Porque estamos usando un perk de gasta. Pero bueno. En esta parte ya estarías escogiendo aquí. Cuanto quieres utilizar en Walgreens Cash. En esta ocasión no vamos a escoger nada. Y pues ya aquí está la información del pago. Yo ya tengo una tarjeta agregada. Si tú no tienes una tarjeta agregada. Te la van a pedir. O puedes pagar también con Paypal. Le das en continuar. Y listo. Ya se manda tu orden. Una vez que tú mandas tu orden. Se me olvidó decirte. Pero desde el primer paso de Continue. Le vas a poner la palomita. Que si quieres que te mande mensajes Walgreens. Porque si no le pones que te mande mensajes. Si te van a estar avisando de tu orden. Pero te va a llegar a tu correo electrónico. Y si le picas aquí. Que si quieres mensajes de tu orden. Te van a estar llegando mensajes de texto. Te va a llegar. Si no le pones para mensajes. Todo esto mismo en tu correo. Te va a llegar un correo. O un mensaje. De que tu orden fue recibida. Si hay ajustes. Te van a mandar mensaje. Si tu orden se va a tardar más. De lo normal. Te van a mandar mensaje. O te van a decir que tu orden ya fue recibida. Y te van a mandar un mensaje. Que tu orden está lista para recoger en la tienda. No te vayas a la tienda. Hasta que no te llegue el mensaje. De que tu orden está lista para recoger. Y una vez que te llegue ese mensaje. De que tu orden está lista para recoger. Tú puedes desde el mensaje que te mandaron. Ponerle que ya vas a la tienda. De que colores tu carro y todo. Y te sacan tu orden hasta tu carro. O lo que yo normalmente hago. Es bajarme de mi carro. Me meto a la tienda. Y normalmente en el área donde te entregan tus fotos. Ahí tú les dices que tienes una orden para Curbside Pickup. Te van a pedir tu apellido. Y ya te sacan tu bolsita. Y te entregan tu orden. Si quieres tu recibo. Igual te pueden dar tu recibo. O si tú les dices que necesitas el recibo. Algunas tiendas te lo dan automáticamente. Algunas no. Y eso es todo lo que tienes que saber. Así que eso es súper facilito. Sin necesidad de no ver con cajeros ni nada. Y está súper buena esta oferta. Déjame saber en comentarios si la realizaste. Y qué tal te fue. Y qué tal te fue.